Viene peligrosamente y la luz va al equipo de Aires Pudro, jugaron para Hernández, Hernández dejó para Scorza, la pide, viene, viene, viene al centro de Hernández, sobre el área, la peleaba por allá buscándole en el juego aéreo, le complica la vida siempre por la banda derecha, por el costado, allí sobre el banco deportivo, Maldonado tiene muchos problemas, es lo mejor dicho de la luz, en frente está el deportivo, con la bandera, la vieja guardia, llegando desde Maldonado para alentar el equipo, la tiene cantera, se dueña de la pelota el 10, quiere ser la bandera, la usina futbolística, entrega sobre Nicio Central, así jugándola para Daria, por el camino del medio, Daria que descarga para Alfaro, Alfaro ya pensó en Tomás Fernández, se ofrece para jugar con él el argentino, deportivo, viene de dos victorias consecutivas, entrega para Daria, desbordó Daria, meterá al centro, manotazo del portero Méndez, cruzó toda la larga, la consigue por el otro lado y el centro está cantera, ¡gol! 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 El centro de Nicolás Queiroz, y apareció, y llegó, y llegó justo como un día, o como prácticamente una noche de lunes, apareció Maximiliano Cantera, con sentido artístico, inclinó su cuerpo, y a los 10 minutos, deportivo uno, la luz cero, Maximiliano Cantera al 10. Bueno, un buen desborde por la izquierda de Daria, la pelota que pasa para el otro lado, y aparece Queiroz, y ahí va, pegándole de media altura, se agacha un poquito para pegarle Cantera, notablemente, le pega un golpe terrible al balón, lo mete contra el palo izquierdo del arquero de la luz, y se pone en ventaja al deportivo. Es un lindo gol, ¿eh? Pasó de la izquierda por el medio por arriba, en la derecha, la tomó Queiroz, la metió de vuelta, y ahí estaba Cantera. Totalmente descuidado, por los zagueros del equipo de la luz, no llegó Viera, no llegó Carrera, apareció Cantera, pone en ventaja al equipo del este, cara deportivo, en su visita a la capital. Habitat, hacemos la vida más fácil. Estamos con Oriental, esa voz que cruza mi país, y el fútbol de la undécima fecha del torneo Apertura, la última jornada de fútbol. Se cierra esta fecha, pelota peligrosa al primer palo, se le escapó a Reyes, se lo tiene Rochón, lo va a sacar hacia atrás, se teca para acá, se mire qué gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz se encendió, se encendió Schiapacase, se desenfocó rápido del partido en el fondo de Maldonado, quedaron durmiendo, y en la noche en el Palermo aparece Nicolás Schiapacase. ¡Qué regalo, eh! Pero qué regalo de Maldonado, quedaron mirándose, y el 10 la manda adentro, 35 minutos, ahora están 1 a 1. Bueno, el esfuerzo del hombre que corre la pelota, que es Quintana, que la mete en el área, qué error del arquero del Deportivo, en este caso de Reyes, que queda a mitad de camino, sin nada en las manos, un error grandísimo, que permite que, en definitiva, aparezca la pelota otra vez en el medio, en la acción, en este caso, para que Schiapacase la meta arriba a Rollón, es el que la pelea, el chapa, con dos rivales en frente, encuentra la pelota, allí están los zagueros del Deportivo, están Ferrer y Cayetano, la mete adentro con el arco desvanecido, con un Reyes, que fue a buscar algo que no encontró, se diluyó entre sus manos como el agua, empata la luz, recién hablamos de esto, mi querido Gustavo, de que me había una sola posibilidad, fue irme de gol, el gol de cantera, la luz no había llegado, por más que había insistido, ahora, un error, un regalo de fin de año, se adelanta las fiestas en Maldonado, para que empate la luz. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. ¿Cómo llegó, llegó? El centro viene sobre el área, pelota al primer palo, la peinada le está, ¡gol! ¡Gol! Gol y apareció por atrás de todos, me parece que fue Viera, apareció Viera, Rodrigo Viera por detrás de todos, o apareció Rollón, después me apoyo, mi compañero está abrazado entre todos por el segundo palo, y otra vez se queda el equipo de Deportivo Maldonado, en el fondo durmiéndose, quedando mirando la pelota, y de esta manera la luz encuentra el segundo, en 44 y medio, ahora está ganando la luz, lo dio vuelta, la luz 2, Deportivo Maldonado 1. Otro quedo terrible del fondo Deportivo Maldonado, cosas que no pueden pasar en un equipo profesional, define muy mal Viera, porque la lleva de rosca allí, le pega penas, pero la mete, porque además reacciona tarde otra vez el arquero, mal parado todo ese fondo, mirá, el último hombre era cantera, con decirte todo, mientras que los defensas estaban más atrás, y bueno, llega ahora Viera para anotar el segundo, lo da vuelta en un rato la luz al partido, partidos raros si los hay, ¿no? a la de errores defensivos graves, del Deportivo Maldonado, lo de Ancheta, no fue nada al lado de todo esto, ¿no? porque estas dos jugadas, todo el fondo, incluido el arquero, bueno, cometieron errores que llevan a esto. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Y casi se hace un aule que va a jugar la luz, llegará con ese centro Neyra, se adelanta el número once, pelota que buscará en el punto penal, carrera, va también Roberto Hernández, está la luz buscando el tercero para liquidar casi el partido, 25 minutos, 2 a 1 gana, el remate de Neyra directo al arco, gol en contra, gol de la luz y el tiro del final te va a salir realmente una noche para el olvido, Telechea la quiso sacar, se la colocó abajo, imposible para Reyes y ahora de la luz le gana 3 a 1, el cintro o el tiro al arco, mejor dicho de Neyra, encontró la cabeza de Telechea Y a los 25, La Luz 3, Deportivo 1. Yo no le quito ningún mérito a Naira, pero es un tiro muy anunciado, muy lejos del arco y no va al arco, es un centro. Telechea quiere cortar y la mete al mejor estilo de un 9, al palo derecho de Reyes, se la mete abajo, imposible atajarla. Decíamos recién que La Luz estaba cogiendo algo muy importante, que lo sucedido con Elvio Hernández evidentemente tiene que haber jugado a favor. Tiene que haber estimulado saber que el compañero estaba en recuperación, en la búsqueda de una mejor solución y que había reaccionado bien. Creció el equipo de La Luz después de lo de Elvio Hernández, dio vuelta al partido y no solo ahora lo gana de Hernández. Aníbal, Aníbal, Elvio Hernández es aquel, el jugador de Escubilla, le trae bien la foto, le trae bien la foto de Escubilla, está mayor ya. Este, bueno, y Aníbal Hernández en definitiva estimuló a este equipo de todo punto de vista. Ha sido superior a Deportivo Banda, ahora qué falencias, qué errores en el fondo Deportivo Banda, un equipo estático que mira, que observa, que no reacciona. Aprovecha La Luz y bueno, y Telechea quiso ser portador de un desvío, la metió en el arco, gana La Luz y esto si no hay un corte, diríamos, si no bajan la llave, esto ya se bajó. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Ah, yo creo que La Luz le bajó, no, pero además de la manera que recibe los goles, ¿no? Principalmente los dos primeros. El tercero, bueno, es un accidente, como decíamos, quiso rechazar y salió hacia su arco, pero los dos primeros. La tiene Ferreira, carga en 30 minutos, ¿qué indica el placar? Que en Simaco están todos los repuestos, Simaco repuestos, uno más para atender. Que está ganando La Luz, ahora 3 a 1 en el Palermo, viene Cantera, Maga Cantera, no remata, sigue bailoteando. Así una figura, así una pirueta con sus piernas, pero pierde. Y recupera ahora La Luz, la tira y la juega por derecha. Avanza por aquel sector, dominándola otra vez con ella, Arroyón. Se frena Arroyón, monitorea el área, el centro, tiene que marcar Cayetano, está el cuarto. Gol, 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 Neira, apareció Neira cuando la quiso sacar, Cayetano se la dejó servida, le rompe el arco a Reyes. Y a los 30 minutos, Neira sacó un rebate bárbaro y otra vez, otra vez las dudas se quedaron en el área del portero de Deportivo Marlonado. Y un chaguero que se la deja para que Neira rompa el arco, ahora está ganando La Luz por 4 a 1. Bueno, otra bondad, otra generosidad, en este caso del zaguero Cayetano. Adelantó ya lo que era Nochebuena, ahora es Navidad y fin de año, completo todo, ¿no? Los Reyes van a esperar un poquito más. Qué jugada, qué error el zaguero. Por detrás caía Arroyón, pero se adelantó Quintana para meter la pelota adentro. El partido ya estaba cerrado unos minutos atrás. Aumenta la ventaja a La Luz. Esto va a estimular mucho al equipo, porque no tiene un mal equipo de La Luz. Lo que pasa es que no consigue resultados. Es un equipo trabajadito, un equipo que tiene jugadores de buen talante en el aspecto futbolístico, en tratar la pelota mejor. Y ha perdido dos valores, como tú decías. Perdió a Hernández y perdido a De Los Santos. Pero yo creo que lo de Hernández, más que una pérdida, fue una ganancia mental. El equipo se mentalizó, se elevó desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que el compañero estaba en recuperación. Que había salido de la cancha, pero que estaba en recuperación. Y creo que ellos se enteraron de esa noticia. Y eso estimuló a este equipo. Que pasó por arriba Deportivo Maldonado. A Coito no le gustan estas cosas, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar y vos lo sabes también. No le gustan estas cosas de perder. Pero menos de perder, como perdió esta noche, ¿eh? Perdió muy mal. Porque el cuadro no le respondió a la cancha. Habitat, hacemos la vida más fácil. Apareció Quintana, como una ola fulgurante. Apareció un destello en la noche del Palermo. Y este era luz que vuelve otra vez a sorprender. Ganándole Deportivo por cuatro goles a uno. Le va a pegar Cantera. Remató directo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Cantera sacó Petróleo. En un rebate bárbaro, pero en complicidad con el arquero Méndez. Que también estuvo demasiado débil en su respuesta. Y a los 35 apareció Maximiliano Cantera de tiro libre. Ahora gana la luz por cuatro goles. Bueno, le pega muy bien el jugador deportivo que ya sabemos las condiciones técnicas que tiene. Va el segundo palo. La pelota, y qué mal el arquero también. La noche del arquero, ¿eh? La noche del arquero falló acá Méndez. La pelota se le mete desde el segundo palo. Quedan nueve y cinco, catorce, quince minutos. Dos goles de ventaja para la luz. Veremos cómo reacciona el equipo de Coito con este golazo de Cantera. Habitat, hacemos la vida más fácil.